Amor, con la terpenza de luz, ya le has devuelto a la libertad, ya le has llevado a la luz, ya le has devuelto a la libertad, ya le has llevado a la luz. ¡Aplausos! Instituto Gloria a ti, por tu honor quiero vivir. ¡Viva España, viva el Rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Viva Prada! ¡Viva España, viva el Rey! ¡Viva España, viva el Rey! ¡Viva España, viva el Rey! ¡Viva España, viva España! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva España, viva la Guardia Civil!